¡Ahhh! 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 ¡Que camine, viejo! ¡Que camine! ¡Que camine, pueblo! ¡Que camine! ¡Oye, chivoto! ¡Ya está bueno, viejo! ¡Ya está bueno, ya está bueno! ¡Ya está bueno con el pueblo! ¡Que esto sufriendo de estos cojones! ¡Que camine! ¡Camina, cuéntate! ¡Que camine! teachers ¡Que camina! uts域 Taylor Teresa Flora Flora 2 2 8 Día, mira, vamos a ir para la pinga. Por eso se lo gritaron a los comunistas, se lo gritaron a la Comisión de Julio, que vieron a hacer burlándose de pueblo, que empezaron a burlarme, que se pería solo, se bajaba solo, caminaba en la calle sin miedo, y a pueblo. Burlándose, una vaina, lo que estaba pasando. Nada hicieron. ¿Tú sabes dónde es mío? En la tabla del colchón de mi colchón.